Nuestro propio recetario, el recetario de tardes limitadas. Recetario de tardes limitadas, me gusta eso. Si bien la semana pasada ya habíamos comentado sobre un budín de pan, esto es como más intentando resolver la cena de los argentinos. Bien. Resolvamos qué hacer esta noche. Así es. En este caso, acá obviamente yo voy a pasar como la receta para un par de ellos, ya van a ver qué es, pero obviamente cada uno sabrá el estómago de los comensales de casa. Claro. Cuánto come cada uno. Y a gusto y piachere después se le pueden ir modificando algunas cositas. Las proporciones, claro. Claro, exacto. No, pero aparte, qué sé yo, no sé, no me gusta el queso rallado. Bueno, ponele queso fresco. Claro, cambiale. Siempre un punchy hay que darle. Bueno, en este caso vamos a hacer algo que sí tiene sus detractores, pero creo que a la mayoría le gusta. Ajá. Y son zapallitos rellenos. Uh, me encantan los zapallitos rellenos. Zapallitos rellenos, señores, para poder resolver esta cena de hoy. Es algo distinto. Sí, totalmente. No es tan complicado, ¿sí? Y ponele que al pibe no le gusta, porque yo en mi casa tengo el tema de que si ya ve una cosa verde, ponele que no le gusta. Que no, sí. Lo que podés hacer es, si vos querés que igual coma zapallito, lo metés adentro de alguna procesadora o algo que te quede bien chiquitito. Ajá. Entonces lo mezclás con la carne picada y le haces hamburguesa. Ah, mirá qué fácil. Entonces te separás dos o tres bolitas de carne con eso y haces una hamburguesa para el pibe. Y vos te mandás algo más culinario, algo más gourmet, con el tema de estos zapallitos rellenos que vas a necesitar para hacerlos. Esto es para una porción. Ponele que para una porción vos te comas tres zapallitos. No, está muy bien hacer para una porción y eso se multiplica en la cantidad de comensales. Exactamente. Está muy bien. Yo porque digo, una porción son tres zapallitos, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Una porción son tres zapallitos? Sí. Es poco o mucho. Y, no sé. Obviamente que a veces conseguís zapallitos que son así de grandes. Claro, depende del zapallito. O sea, depende, si conseguís zapallitos tipo el tamaño de una pelota de tenis. Sí. Bueno, ahí para mí son tres. Son tres. Sí, igual cada zapallo, cada zapallito son dos mitades, ¿no? Depende. Ahí, ah, ahí depende cómo quieras hacerlo. Bueno, vamos a ponerle que son tres. Ponerle que son tres zapallitos del tamaño de una pelota de tenis. Si sabes que los que tenés en casa comen más. Igual para mí todo va con guarnición, ¿eh? Sí, más o menos como si trase así en la mano. Y ahí es un poquito más, es más como la pelota pulpo, más o menos. Una pelota pulpo, claro, sí. Ahí está, una pelota pulpo. ¿Sabés cuál es la ideal? Que estaría buenísimo conseguir medio de ese tamaño. Sí. La pelota del pelotero. ¿Viste que es de plástico? Ah, sí, claro. Una cosa así estaría buenísimo. Pero ya no hay tantos. La verdad es que lo que conseguimos más que nada es la de tenis. Bueno, llegado el caso, si son más chicos, más cantidad. En vez de tres, ponemos cuatro, cinco. Exactamente, para no volvernos locos. Bueno, una porción vamos a pensar en tres zapallitos. Bien, ok. Para esa porción vamos a necesitar un cuarto de carne picada. ¿Un cuarto de carne picada? Es decir, ahí, si vos querés cuatro porciones de esta, vas a terminar comprando un kilo. Un puerro, una cebolla de verdeo, una cebolla común, un trocito, un pedacito de morrón. ¿Sí? Vos compiste, yo no sé cómo son ustedes, pero yo el morrón ya lo abro, lo lavo y lo dejo en un tupper. Y uso de atiras, digamos. Porque en realidad, viste, como que mucho morrón también es como un montón para el relleno. No, claro, terminás después de repitiendo. Acá un pedacito de morrón, de ají morrón ya te sirve para darle ese toquecito. Sí. Un diente de ajo, un puñado de aceitunas. Esto es opcional, lo podés poner o no. Sí. A mí me gusta con aceitunas, también hay gente que en vez de las aceitunas le ponen la pasa de uva. Sí, también. Para mí mucho lío, pero bueno, puede ser. Sí, descarozadas las aceitunas. Sí, obviamente. Obviamente. Más fácil. Yo tengo igual un descarozador de aceitunas. Sí, está bien. Que está bueno, le ponés la pinzita ahí. Pero bueno, sí, ya las compras en el súper. Aparte creo que salen más baratas descarozadas. Sí, salen más baratas descarozadas, es increíble. Así que ya te ahorrás ese pasito. Unos pedacitos de queso cremoso, mantecoso, que en este caso vas a necesitar seis pedacitos más o menos. Y podés ponerle queso rallado o pan rallado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Que si te queda muy, muy aguada el relleno con el zapallito también, empieza como a debilitarse. Y un huevo, ¿no? ¿Huevo? En este caso no. 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 Si querés, no te afecta el sabor. O sea, el pan rallado es el que aglutina un poquito. Aglutina, ok. Exactamente. Bueno, lo primero que vas a hacer obviamente es picar todo. La cebolla, la cebolla de verdeo, el puerro, el morrón. Y lo vas a llevar a saltear, ¿sí? Acá lo llevas a saltear y lo que te va a dar el tip de si está ya bien es si la cebolla se pone transparente. Claro. Vas a mirar que la cebolla ahí se transparente un poquito y ya tenés esa parte. Después lo que vas a ir haciendo es incorporando la carne picada. Vas a ir incorporando la carne picada y vas revolviendo hasta que veas obviamente que está bien unida con las verduras, ¿no? Por sobre todas las cosas y terminás de cocinar. Ahí van a ser más o menos unos 15, 20 minutos. Paso importante. Sí. Dejá enfriar el relleno. Ah, ya está. Sí. Esto es muy importante. Después vas a hervir por 10 minutos más o menos los zapallitos. Y esto también es muy importante. Porque si vos los hervís de más te va a quedar... Se desarman. ...una cosa desarmada que no te va a servir. Sí, no, sirven para sopa después. Exactamente. Y acá lo que vas a hacer es una vez que sacaste los zapallitos, o sea, más o menos los servís por 10 minutos. Los sacás de fuego, dejas enfriar. Hay que tener en cuenta, como decía, que no se pasen de cocción. Y ahí una vez fríos, ¿sí? Los vas a cortar a la mitad. Hay gente que los corta a la mitad. Hay gente que solamente saca como un sombrerito de ahí y los ahueca. Una tapita. Lo más fácil, la verdad, para mí, es cortarlos a la mitad. Porque el otro, viste, tenés que tener cuidado que no te pases con la cuchara porque no ves bien. Bueno, en este caso los cortamos a la mitad, los ahuecamos con una cucharita, despacito, ¿sí? Que no se te rompa el otro, que va a ser tu contención, es como tu cuenco. Exacto, un cuenco. O sea, que no se rompa. Y ahí lo que vas a hacer, esa pulpa, obviamente no se tira. No, eso es parte del relleno. Pero sí, lo que vas a ir haciendo mientras vas ahuecando todos los zapallitos, lo vas a ir dejando sobre un escurridor, sobre un colador, ¿sí? Claro. Para que se siga descartando el agua, ¿sí? Que siga soltando todo ese agua que conservan. El zapallito es así, es recontra líquido. Sí. Bueno, una vez que vos tenés ahí la pulpa un poquito más seca, tenés todos estos... Hay algo que a mí me molesta mucho en el zapallito relleno. ¿Qué? Y es que tenga mucha semilla. Ah. Esto tiene que ver con la madurez del zapallito. Sí. Elegite bien los zapallitos. Si vos ves que el zapallito ya está, ¿viste? Que tiene un color entre blanco y no sé qué. Ese está muy pasado. Te van a quedar unas semillotas así enormes. Claro. También, si el zapallito es muy grande, también las semillas son grandes. Igual las semillas se comen, ¿eh? Se comen, pero imaginate, vos ahí vas a ir viendo. Si vos ves que las semillas están muy grandes, al mezclarlo con la pulpa no le pongas toda la pulpa de todos los zapallitos. ¿Entendés? Claro. Es como que predomine más la carne para que no te quede con tanta semillita. Bueno, ahí vas a unir entonces la pulpa del zapallito con la carne picada, las aceitunas y después ahí mezclas todo bien. Bien. Cuando mezclas todo bien, vas a poner primero para... vas a colocar los zapallitos y después una buena cucharada por encima de queso rallado, si querés. Bien. Sí. Y en cada zapallito le vas a ir poniendo el pedacito de queso. ¿Sí? Sí. Entonces tenés la fuente. Yo acá a la fuente les podría poner un poquitito de pan rallado debajo. ¿Pan rallado? Este es un secreto que me ha pasado mi suegra, que para las tartas de verdura sirve también. Ajá. Que vos le pones abajo entre la masa, por ejemplo, y la placa y después le pones arriba a la masa. Ah. Entonces también te absorbe todo ese líquido que muchas veces siguen largando las verduras mientras... vos ya prepárate el relleno, lo pusiste al horno, pero sigue tirando líquido. En este caso yo haría lo mismo, digamos, pondría en una placa primero el pan rallado, después los zapallitos rellenos, le pones el queso rallado y le pones el pedacito de queso encima. Bien. Y ahí sí los mandás al horno hasta que el queso esté derretido y se vean un poquito doraditos por encima. Si no se te doraron... ¿Qué es el horno fuerte, mediano? En realidad vos tenés que buscar que el horno solamente los gratine, porque ya está todo cocido, salvo que ese te haya enfriado todo mucho. Claro. Entonces ahí le das un poco más. Entonces fuerte, un horno fuerte gratine al toque. Si vos lo tenés un poquito precalentado mejor, así no tenés que estar tres horas ahí mirando, los metés ahí adentro del horno un rato. Si está caliente el horno, con 10, 20 minutos, estás. Ya estás. Tenés que ir pispeando que no se te pase de cocción el queso. Y le podés poner además al queso rallado un poquitito de pan rallado. Claro. Entonces todo te queda medio crocantón. Pero bueno, ahí ya va a gusto y piachere de cada comensal y buen provecho. Ah, hermoso. La verdad que me encantó. Es una buena receta. Hace mucho que no comía zapallitos, pero es eso. La gente le tiene miedo al zapallito relleno. No, es que se olvida la gente de la comida que no sea, como te digo, que no sea pizza, empanada, milanesa, viste. Todos caemos en el delivery o en las cosas rápidas, viste, en la hamburguesa. Yo te digo. En el pancho, ponle esto. Mientras se hacían los zapallitos que se estaban hirviendo, lo que haría yo, yo, Natalia, que te hago todo con guarnición hasta las tartas de jamón y queso. Yo le haría unas papas cortaditas así, viste, se le dice. Bastón. Bastón. No, pero no es el bastón, es la otra. No me va a salir el nombre ahora. Cortaría las papitas así medio grandecitas y las mandaría al horno. Mientras se calienta el horno, vos ya tenés las papas haciéndose. Papas al horno. Con este aceite y lo ponés acompañando a este hermoso zapallito que se ve tan lindo. Sí, ni hablar. Con la cosita toda gratinada, doradita. Sí, si no, con una zanahoria rallada, un poquito de alí, olí. Sí. Ají, olí, ¿cómo es? No, eso yo no, no. Yo aceite y sal y a veces ni eso. Sí, bueno, con alguna. La zanahoria rallada para mí está siempre. Por eso se puede acompañar el zapallito con eso. Sí, como que fácilmente no tenés que, lavas una cosa y ya está, ¿no? Es como la lechuga que lava un lado del otro. También con una ensaladita va bien. Va bien. Bueno, buen provecho, chicos. Bueno, muy bien, buen provecho. Sí, ya saben, entonces, para esta noche zapallito para todo el mundo. Sí, zapallito rellenos. Zapallito y lo demás. Quiero fotos después. Sí. Arroba Frecuencia Cero FM, ahí nos etiquetan. Y quiero ver fotos de sus zapallitos rellenos. Yo les mando los nuestros. Ahí está. Sí, está bien.